La que la militaba en Oviedo, una real sociedad en las últimas campañas, transita por la segunda división B por los equipos asturianos, se oyó aquel Ahí está Oerro, no despese de Guaya, no se entenden ahí o... Ahí está Rosca directamente a portería, no toca a ninguén, saque de porta Procompostela Minuto 5, camino 2-6 a mellor oportunidad de Don Marino Esa Rosca, que debe incrementar Emoito, en tanto a goles marca Vamos ver acción repetida Ahí estaba Alan Ávila Parece que es simplemente una carga Son cuatro tantos en sete partidos Ollo remate, o paradón Que a pique ese estivo ahí de marcar Voy a Berto buscando un remate en la frontal Directamente a Asmans De Rafa Ponzo Boa estrategia agora da Sociedad Deportiva Compostela Dubidou creo En bolear esa pelota Quiso controlar Poder controlar ahí Borja O remate de Teles O modifican O seus equipos nos próximos minutos Ollo ha xogado A la contragolpe de la Sociedad Deportiva Compostela A lanzamento a Baixo Sion no P Superaron a súas doenzas E por lo tanto quedaron fora da convocatoria Ollo a posibilidade Acaba de estragar a mellor oportunidad Rafa Ponzo por Baixo das pernas O envío de Jimmy A prolongación para Navarro E cando trataba de facer Yocano O dianteiro da Sociedad Deportiva Compostela Minuto 48 de partido Casen o 4 Do segundo acto Erra Xoga o Compos O autopase Boa conducción agora Chegándose a frontal A acción de Fondevila O centro pro propio Fondevila Non erra Navarro Ollo porque puede chegar Gol, 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 gol Gol Do Compostela Marca Manu Rodríguez O cap Dan xogada por esa banda esquerda Ahí está o centro Non chega a meter a cabeza ahí Manu Moreira Pero chega a tocar finalmente Guaya o capitán do Marino E vai a erro na saída O futbolista máis destacado Do Marino Uff Sae con medo Duvida Non chega a meter o puño Aí Rafa Ponzo Aí aliña Pra sacar o centro Ollo a esa oportunidade Vamos ver a acción repetida Centro de Suárez O toque cara atrás Uff Ahí mide mal a saída Ramón A apertura de Fran Pastor E de novo Alejandro De esta volta No pau contrario Daña y as costas A Yosu Buscando a Alejandro Ahí está Omar en curto Guantallou su remate Agora Fondevilla con calidade Lesión Que fai o castor Que fai o xogador Que fai o xogador do Marino Por tirarse Non hai empurrón de abondo Está Araujo en curto Está Araujo en curto Vaya falta Pedido cartón Araujo Aplicaleida Vantaxo colexiado O autopase demasiado longo Ollo porque continua xogada Veremos se pode tirar a portería Alto Compostela o capitán Manu Rodríguez O que ainda lle quedan forzas Pra esa xogada Iván Moya por parte do Compos Vermello directo pra Fondevilla Rematou o partido Importantísima victoria da Sociedade Deportiva Compostela missionari da Sociedade Deportiva Saio� Saio yani Gracias.